Esta noche, el hoy de tu vida Quedé muy tranquila, ya no me acuerdo más Me cansé de ti, esperando Que me descariño, aunque sea por piedad Que se me hace que dentro de ti Que tu pensamiento me ha contado Es por esto que voy a dejar que El cariño no se vendía Que dejo tranquila y que seas muy feliz Y yo sé que es un golpe muy duro En que Dios tengo que soportar Buena suerte en que Dios me bendiga Que dejo tranquila y que seas muy feliz ¡Adiós, carita! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita! Que dejo tranquila y que seas muy feliz ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita! ¡Adiós, carita!